En el tiempo se vuelve, no hay nada que hacer, aunque intentes detener, aunque intentes detener. Te dejo atrás, no sé si es felicidad, tengo miedo a sembrar, buscándonos sobreír otra vez. Buscándonos sobreír, buscándonos sobreír otra vez. Yo me pregunto cuál es la vía si todo me ha tardado.